Amigos, tengan ustedes muy buenos días Hoy en la cápsula del tiempo les traigo un tema Muy bonito, muy interesante, así cortito Pequeñito, porque les quiero enseñar Algo, algo que forma parte de la historia Y miren para allá, donde voy a poner el dedo Ahí, ahí Ahí, ¿qué es eso? Ahorita se los traigo Esta, fíjense que Recordará usted estas cositas Miren Pues quiero contarles que este candado Este candado, usted lo ve de metal Tiene esta cadenita Pero en realidad, ¿qué es? Para todas aquellas personas Que no conocen esta clase de candado Muy lindo, muy hermoso, por cierto Porque son de metal, esta parte de aquí arriba Es de bronce, esto nunca se va a oxidar Mire usted la magia De este candado, muy bonita, mire Dobla un poco Y Saca Acá Regresamos Y trampa Ya sabe usted de qué es este candado Que le estoy mostrando Pues este candado, mi querido amigo Es un candado utilizado por Los trenes de Guatemala Recuerda usted cuando había tren en Guatemala Cuando circulaban por todo Guatemala Y parte de Centroamérica Por eso aquí arriba dice Fideca Fideca quiere decir Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica Un candado muy bonito Un candado En realidad este me lo mandaron La historia de este candado Pues no tengo mucha historia Porque en realidad me lo mandó un amigo Allá de Coatepeque Se me olvidó el nombre por ahí Pero por ahí está Me lo mandó Un cambio que hicimos con un amigo por ahí Desde Coatepeque Allá en Quetzaltenango Y fíjense ustedes Que lo bonito de este candado Es la durabilidad Y la historia que cuenta Estos candados Aparte de eso Mejor dicho Aquí atrás dice Car Car Lo que me indica Que este candado Fue utilizado Para Para que les digo Para los vagones Lo ponían ahí Ahí quien lo abría Bueno al menos antes no abría Quizás si lo puede abrir Una persona en estos tiempos Porque son Son No son tornillos Son remaches de De bronce Y la llave por aquí está La llave es esta Algunas personas le llaman Esta llave La llave de banderita Por su forma De banderita Que tiene Aquí Enfrente Les voy a mostrar mejor Acá En esta parte acá Tienen un agujero Ese agujero Entra en el candado Ahora Como es el candado En realidad Pues este aquí Tiene este espacio Este espacio Que sinceramente Como que lo utilizaba Para tapar el agujerito Usted lo hace acá Y ve Que adentro Tiene un piquito Ese piquito Que usted le ve Ahí adentro Es Por donde Entra Esta llave Quizás era insignificante El candado Para muchas personas Para otras personas Que los tiraban antes Quizás será basura Pero para un coleccionista Para el que le gusta La historia de Guatemala Pues aquí está este candado Un candado De Fideca Ferrocarriles Internacionales De Centroamérica Utilizado En los vagones En los carros En los push carros En todas partes Utilizan este candado En aquellos tiempos Del tren Los años Pues no sé Simplemente Estos candados Pasan muchos Y muchos Y muchísimos años Y los candados Siguen Pues sirviendo Así que ya les presenté Este mi candadito Muy bonito Acá le abrimos Vamos a ver Le abrimos por acá Abrámosle Le metemos la llave Vamos a ver Aquí está Aquí se ve mejor Ahí está Le vamos a meter la llave Le damos una vuelta Escuche eso usted Escuche eso Ese sonido Nos indica Que ya lo puede abrir usted Lo cerramos Otra vez Le damos vuelta La llave Y quedó Seguro Bueno y ahora Lo regresamos Al lugar Donde lo teníamos guardado Ahí se va a quedar Mi candado Por muchos años más Y ya Si les gusta mi video Por favor Me regala un like Ya les presenté Algo más De la historia De nuestra Querida Guatemala En otra oportunidad Les presento Otra cosa más Así que me despido De ustedes Esperando que les haya gustado Me regalan un like Por favor Y una suscripción A mis videos Ya somos bastantes Suscriptores Vamos a ver Somos unos 300 310 creo que llevaba O 309 Pero en fin Vamos creciendo Poco a poco Y eso es gracias A usted A usted que mira mis videos A usted que se suscribe Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Sean felices Un like por favor Hasta la próxima Hasta la próxima